Suena Vamos a zapatear mi gente hermosa Vamos a bailarlo Y esa vueltecita, díselo Qué bonito se te viera a conquistar contigo Caminando en Chapa y a un domingo tan feliz Caminando por el parque, un domingo tan feliz Todo mi sincero amor, yo te voy a demostrar Todo mi sincero amor, yo te voy a demostrar Te prometo vida, niña, que parte hace el azar Te prometo vida, niña, que parte hace el azar Alegre y abrazadito, la vuelta vamos a dar Alegre y abrazadito, la vuelta vamos a dar Hasta que venga el sueño para ir a descansar Hasta que venga el sueño para ir a descansar Brandi Producciones Gózalo Radio La Hechicera Invinida La gente de Taraneo Vamás a gozalo, vamás a bailalo Vamás a gozalo, vamás a bailalo Que bonito se te viera Juan Frita conmigo Que bonito se te viera Juan Frita conmigo Caminando por Shabbat y a un domingo tan feliz Caminando por el parque un domingo tan feliz Todo mi sincero amor yo te voy a demostrar Todo mi sincero amor yo te voy a demostrar Te prometo vida aquí al llevarte hasta el altar Te prometo vida aquí al llevarte hasta el altar Alegre y abrazar y con la vuelta vamos a dar Alegre y abrazar y con la vuelta vamos a dar Hasta que venga el sueño para ir a descansar Hasta que venga el sueño para ir a descansar Hasta que venga el sueño para ir a descansar Hasta que venga el sueño para ir a descansar Hasta que venga el sueño para ir a descansar Hasta que venga el sueño para ir a descansar Buf, 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 buf Gracias.